Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. La mañana de este viernes se realizó un nuevo operativo de revisión en distintos cruceros de Torreón enfocado a detectar taxis con reporte de robo y personas con órdenes de aprehensión. Pasadas las 9 de la mañana comenzaron los filtros de revisión, uno de ellos por el Boulevard Independencia entre la Calzada Colón y la calle de Goyado, en tanto que otro se instaló de manera simultánea por el Boulevard Revolución en el sector Alianza. Los elementos detenían algunos taxis que pasaban por el lugar del operativo y revisaban los números de serie para comprobar que no tuvieran reporte de robo, además de solicitar documentos al conductor. Como es del conocimiento general, algunos robos y ataques a balazos contra personas que viajan a bordo de taxis se han registrado en las últimas semanas y es por ello que las autoridades decidieron realizar dichos operativos en esta ciudad. Se dio a conocer que el operativo continuará por varios días y en distintos puntos de la ciudad a fin de poder detectar vehículos con reporte de robo o personas que tengan pendiente orden de aprehensión. El Estado de Durango tendrá más presupuesto federal para este 2015. El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, reconoció el apoyo de diputados federales quienes aprobaron para la entidad un presupuesto 9.2% mayor para el 2015 respecto al ejercicio de este año. Según quedó establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Estado de Durango dispondrá de 28.528 millones de pesos, de los cuales 2.410 millones se ejercerán en la construcción de infraestructura carretera, 719 en obra hidráulica y 155 más para servicios de salud. El presupuesto incluye el monto a ejercer por medio del Fondo Metropolitano, un total de 605 millones de pesos que se tendrán que distribuir por igual en la Laguna de Durango y la de Coahuila. Las obras a ejecutar con este dinero se darán a conocer en las próximas semanas, según indicó el gobernador. El presupuesto federal, aprobado para esta entidad, incluye recursos por 1.165 millones de pesos para la Universidad Juárez del Estado de Durango. La empresa Construlita, concesionaria del alumbrado público de Torreón, comenzará dentro de dos semanas el proceso de entrega al municipio, de los trabajos de reconversión tecnológica realizados hasta ahora en colonias y vialidades. Armando de la Rosa Salinas, representante de la empresa, informó que en tanto se termina la instalación de lámparas con tecnología LED y la colocación de los sistemas de encendido y de control para que no haya fallas, personal de las empresas contratadas por Construlita trabajarán simultáneamente en 30 colonias. La Laguna tiene un moderado arranque de buen fin Aunque algunos negocios abrieron desde las cero horas de este viernes, no se registró gran afluencia de clientela. Sin embargo, conforme se acercó el mediodía, fue creciendo el flujo de consumidores en las tiendas departamentales, centros comerciales y el primer cuadro de Torreón. Lo fuerte es cuando la gente salga del trabajo y, sobre todo, durante los próximos tres días, así lo estimó Lacanaco, quien espera aumento de 10 a 15% en las ventas, en comparación al año pasado. En los centros comerciales, se observó a personal de Profeco que recorría los negocios verificando las ofertas. La situación en Gómez Palacio es similar, ya que no se han presentado ventas excesivas en los diferentes establecimientos. Se espera que el azueto del próximo lunes beneficie a los comercios con afluencia de clientes. No se asuste, personal del CIMAS tomará fotos de su vivienda como parte de un censo de actualización. En los trabajos de la actualización del padrón de usuarios como parte del proceso de reingeniería del sistema comercial del CIMAS Torreón, este viernes fueron presentados los trabajadores que realizarán el censo, los cuales estarán identificados con un informe conformado por gorra y chaleco verde limón con logotipos del sistema, así como gafet del censador con nombre, foto y sello de la paramunicipal. Esta presentación es una medida de seguridad para que los ciudadanos puedan identificarlos, ya que los censadores revisarán vivienda por vivienda y en cada uno de estas se procederá a tomar dos fotografías, una en la fachada con el número visible y otra de la toma de agua. Javier Herrera, gerente del CIMAS, aclara que personal no tocará las puertas, puesto que únicamente es un censo de verificación. Este trabajo se realiza en dos etapas, la primera consiste en un padrón de 30.000 viviendas para verificar que cuenten con contrato, que la tarifa corresponde al giro y tengan medidor. Por otra parte, el CIMAS anunció que suspenderá actividades el próximo lunes. Todas sus oficinas de recepción de pagos estarán cerradas al público por ser día festivo, pero habrá cuadrillas de trabajadores para atender servicios de emergencia. Preparan desfile deportivo para este lunes con motivo de la revolución en Torreón. El día 17 de noviembre habrá desfile deportivo en Torreón, conmemorativo al aniversario de la Revolución Mexicana. Se espera una participación de más de 50 instituciones educativas, organizaciones deportivas, así como la Policía Municipal, Realidad, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Pentatlón, entre otras. Participarán en instituciones educativas privadas, públicas secundarias y preparatorias. Bandas de guerra, según el secretario de Ayuntamiento, Jorge Luis Morán Delgado, a cargo de quien están los preparativos. El desfile iniciará a las 9 de la mañana y el recorrido se realizará desde la Alameda Zaragoza, luego por la avenida Matamoros al Poniente, cruzando por el centro de la Plaza Mayor. La ruta de los que desfilen seguirá por la misma avenida hasta la Plaza de Armas, donde darán vuelta a su izquierda para concluir en la calle Blanco. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde equipos de la Liga MX se unen al Buen Fin. El Buen Fin alcanzó a la Liga MX. Si bien no es un número importante, equipos como América, Monterrey, Cruz Azul y Santos han promovido a través de sus redes sociales las ofertas que tendrán en diferentes productos y en su mayoría dentro de su tienda oficial. Esos son los únicos equipos de la Liga MX que dieron a conocer las ofertas de este Buen Fin, situación que aún deja a otras escuadras fuera de la iniciativa gubernamental, aunque en algunos casos son las marcas de la ropa deportiva que los visten las que han promovido las ofertas que tendrán a lo largo de los cuatro días que dura el fin de semana más barato del año en México. ¡Gracias!